Cuando hay dolor de cabeza, todo cambia. La sonrisa desaparece, todo cambia. Es el momento de aspirina. Para aliviar fácilmente los dolores de cabeza, aspirina de Bayer, en su nuevo y moderno envase verde. Más práctico de usar, muy cómodo de llevar y totalmente protegido. Ahora, los dolores de cabeza y resfríos se alivian rápida y cómodamente.